¡Aquí! ¡Aquí! ¡Qué horrible! Algo ha llamado a la Policía Nacional Que eso ustedes me van a ir, es un fusil Simplemente Yo me hice un video con él Taba un coro Yo, Brian, y un coro de pe arriba Y yo me hice un video con él, había un par de armas más Y yo me hice un video con eso Ahora yo me quiero entregar a las autoridades Pero no tengo ¿Cómo entregarme? Porque ese fusil lo tiene él, eso era como de un patrón de él No sé, habían como cinco armas más Y eso de un patrón de él, ahora Simplemente yo no sé cómo buscarlo Yo lo que quiero es que me ayuden Policía Nacional, esto va para todas las redes Yo lo que quiero es que me ayuden Porque simplemente eso lo tiene él Y yo no sé cómo buscarlo Ya ustedes saben, yo lo que quiero es que me ayuden Porque eso lo tiene él Y yo nos ayudé a buscar eso Y yo lo que tengo 14 años A mí me dien unos tiros, unos atracadores Y yo estoy desoperado Entonces yo lo que quiero es que me ayuden Porque ahora como yo trabajo Trabajo con Vigilito Él subió eso para las redes Porque eso estaba en el teléfono de él Eso es viejísimo, eso es diciembre Y eso estaba en el teléfono de él Y yo no sé lo que él le hizo Y ese teléfono está en el teléfono Parece ya común Este grupo de muchachos Que arrancan y salen con un arma Un arma de fuego A lujear, a amenazar, a frontear Algunos lo hacen simplemente por el coro Pero hay muchos que hacen y amenazan Y fulano prepárate y le muestran Pero lo fuerte de todo esto es que lo hacen con armas de alto calibre Armas largas Armas largas Armas de guerra Que no son armas fáciles de conseguir Armas que la mayoría están en manos de Vamos a decir de capos grandes De las autoridades que la pierden De De alguien que tiene mucho poder Si, sin importar el nivel Ni si es bueno o si es malo Pero tiene mucho poder Este tipo de armas Y hacen unos videos Como es el caso de Nari Así que le dicen Que ha grabado un video Dice Que lo analizamos nosotros Nos imaginamos que muchos ya Han visto este video Vamos a ver el video Vamos a ver este video El de Nari Para entonces nosotros seguir comentando sobre esto Ok Ok, ahí vimos a Nari Que estaba como grabando un selfie, verdad Eso era lo que parecía Pues Este video se hizo viral Alias Nariz El cual es un adolescente Que sale en el video que mostramos Con un arma de alto calibre Y ustedes escucharon lo que él dijo En esta oportunidad Nos hacen llegar un video En donde aparece con el rostro tapado Ahora Este que voy a mostrar a continuación Con el rostro cubierto El apodado Nariz Quien Se ha hecho viral en las redes sociales Luego de aparecer en un video Utilizando un fusil Exhibiéndolo Nariz Ese que ustedes ven ahí Dice lo siguiente Nariz Solamente quiere Entregarse Y que la policía lo ayude Pero Dice él Que La historia le ha dado un giro fuerte Y ustedes mismos lo van a ver Porque en el audiovisual Este adolescente dice Que el arma de alto calibre Oigan bien Esa pistola Esa escopeta Pertenece a Brian Bomba Quien Hace varios días Hirió al nombrado Josué Mercedes Arias Vigilito Ustedes recuerdan eso ¿Verdad? El sonido No decían claramente que era él Pero sonaba que era él Pero además Hirió a dos hombres más Que trabajan En el este O más bien Que trabajan Para él El nombrado Lápiz Y El nombrado Raiki Quienes el día de ayer Resultaron heridos de bala Supuestamente A manos de Brian Bomba ¿Por qué este muchacho Se quiere entregar? Porque en los corrillos En los pasillos Están diciendo Que estaba involucrado Este muchacho tiene 14 años solamente Según dicen Aparece el video Donde el tal Nariz Cuenta la historia Y aunque en el video Él no hace mención De Brian Bomba Sin embargo Cuenta Cuando dice Que esa arma Pertenece a él Es haciendo alusión A su persona Brian Bomba Recordamos Que hace unos días Se informó Que el arma Que portaba Nariz Era de Josué Mercedes Alias Vigilito Hoy El supuesto menor Nos cuenta otra historia Son dos historias distintas Vamos a ver Vamos a ver Este video En donde Él sale Encapuchado Contando esta historia Totalmente asustado Ese muchacho Adelante Le hago un llamado A la policía nacional Eso que ustedes me van a ir Es un fusil Simplemente Yo me hice un video con él Taba en un coro Yo Brian Y un coro El pe arriba Y yo me hice un video con él Había un par de armas más Y yo me hice un video con eso Ahora yo me quiero entregar A las autoridades Pero no tengo Cómo entregarme Porque Ese fusil Lo tiene él Eso era como de un patrón de él No sé Habían como cinco armas más Y eso de un patrón de él Ahora Simplemente Yo no sé cómo buscarlo Yo lo que quiero que me ayuden Policía nacional Esto va para todas redes Yo lo que quiero que me ayuden Porque simplemente Eso lo tiene él Y yo no sé cómo buscarlo Ya ustedes saben Yo lo que quiero que me ayuden Porque eso lo tiene él Y yo no sé yo de dónde buscar eso Y yo lo que tengo 14 años A mí me digan Bueno Cuando escuchamos el texto O escuchamos la voz de este hombre Este muchacho Menor de edad Por eso obviamos su nombre Solo decimos el apodo Nos damos cuenta De que está asustado totalmente Tiene miedo de decir Hay cosas que quizás Él tiene en la cabeza Que quiere decir Pero tiene miedo de decirlo No lo quiere decir Por eso decimos Sin miedo a nada Que hay que investigar bien Primero Cómo este video sale De manos de quién Llega esta pistola Esta arma A manos de este muchacho Por qué razón Sale exhibiéndose En cámaras Encapuchado A quien él le teme Que dijo Que no debía decir Miren Nosotros entendemos Que si esto no se corrige rápido Esto va a terminar En una tragedia Un enfrentamiento Que va a ir Entre bandas Porque si el tal Brian Bomba Pudo herir a dos De su mismo equipo ¿Qué serán los contrarios? ¿De dónde sale la idea De que estas armas Se pueden exhibir? ¿Por qué razón Este niño Tiene acceso a ella? ¿Cómo llega a este coro? ¿Qué hacía él En ese lugar? ¿Por qué se la prestan? ¿Será que estaban ensayando Practicando? Hay que analizarlo todo Tenemos que dejarla El tema abierto Ahora ustedes Que están ahí Que están viendo este video ¿Qué opinan? ¿Qué creen ustedes De esto que estamos nosotros mostrando? ¿Creen que en realidad Es un invento social? ¿Creen ustedes que la policía nacional O más bien Los cuerpos De seguridad Todos No vamos a decir nada más La policía ¿Permiten que esas armas Entren Para rejugar? ¿Por dónde entran esas armas? ¿Por qué tienen tanto acceso? Vamos a dejarlo abierto Ustedes comenten sobre el tema Compartan el video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted le llega de primero También recuerde seguirnos En las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook En Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Arroba Adam Lester Nos vemos En el próximo video